¡Gracias a ustedes! Estamos celebrando el 50 aniversario del Gran Campo de Puerto Rico ¡Gracias, mis cuchitos! ¡Te notiós! ¡A comer! Yo estoy bien contento, ya tú sabes La gente siempre que vos te ponen alegres Yo soy del 3 ¡Cuchito! ¡Ay, bonita! ¡Cinco décadas jalando! A los 50 años el chinito sigue comiendo a los fritos de Puerto Rico ¡Oh, sabroso! Vento, estamos en la casa de nosotros como digo yo y después de un tiempo que estuvo viajando muchísimo y estamos viendo cositas en Puerto Rico y estamos bien contentos con eso Vento, gracias a la gente Gracias por ese respaldo Gracias por su visita Hemos pasado una tarde espectacular aquí con los muchachos del Gran Combo con los muchachos del Gran Combo La compañía Selecto Music que es la compañía de su más reciente trabajo musical tiene un homenaje para el Gran Combo su director de venta el señor Jaycey González vino de Miami para darle un reconocimiento para darle un reconocimiento al Gran Combo Puerto Rico Así que nos enorgullece tener la oportunidad de ser partícipes de este acto histórico aquí en Bayamón Así que quiero un fuerte aplauso para el Gran Combo de Puerto Rico Así que les dejo con Jaycey González director nacional de venta de Selecto Music Un aplauso más, por favor Bueno, esta es una historia muy bonita Selecto es una distribuidora básicamente nueva en el mercado latino y muy orgullosa de tener este gran grupo de distribución con nosotros trabajamos el disco de ellos del Banco Popular el tributo y nos dio la oportunidad del grupo y les agradezco de nuevo por habernos dado la oportunidad de ser parte de su carrera y con este disco que de hecho en los premios Billboard de este año desgraciadamente el grupo estaba de viaje pero fueron ganadores de álbum dúo del año del año Bueno, con eso dicho el orgullo más grande de parte de Johnny Phillips y mi persona y toda la familia de Selecto Hits les entrego esta... este super agradecimiento al gran grombo de Puerto Rico y obvio tenemos lo que siempre quedaba el nuevo formato de música que es el vinil está reemplazando el CD y el disco para ser vinil ha vendido ya sobre 5.000 unidades en un mercado que ya no existe así que es un gran éxito a nivel del gran combo gracias ¡Bravo! 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 Y... y te voy a agradecer nosotros estamos aquí a esta tarde despidiéndonos por mis amigos que era el aeropuerto porque vamos para Estados Unidos pero no podíamos dejar de llegar a este punto en un rato y de compartir con ustedes porque de verdad este instalo lo habían que hacer de cualquier manera y yo creo que también es el mejor sitio que... que este sitio yo creo que ninguno ¡Ayajó! Naturalmente, antes se vendía mucho chichadón y ahora se vendía el disco. Y para que se lo metan en los sesos, vamos a seguir dando candela.